jornada tremenda la que ha vivido el ibex 35 la que está viviendo el ibex 35 este miércoles el selectivo ha comenzado la sesión cayendo ha empezado a caer más y más hasta que ha llegado a descender más de un 1% y ha perdido atención ese soporte clave que tiene en los 9.600 puntos y además lo ha hecho con un filtro importante podemos decir que ha pulverizado este nivel y sin embargo a estas horas se ha dado la vuelta el ibex 35 ha pasado a cotizar con ligeras al tas y ha recuperado ese nivel de los 9.600 puntos dejando una figura técnica que de momento invita al optimismo por tanto mucha volatilidad el ibex 35 que se ha movido pues como les decimos de manera muy volátil muy brusca y también el resto de los índices europeos que han pasado de registrar descensos bastante más moderados que el ibex 35 a cotizar con subidas los inversores continúan preocupados por todo lo que tiene que ver con las relaciones comerciales entre eeuu y china y eeuu y el resto de países y esta incertidumbre está generando volatilidad en el mercado ahora mismo los futuros estadounidenses están tranquilos con caídas de entorno al 0.13% que están relacionados con la tranquilidad que ahora se ven en las bolsas europeas pero como les decimos la sesión ha estado lejos de ser tranquila durante la mañana en cuanto a los protagonistas de la jornada pues desde el punto de vista empresarial está siendo una sesión bastante tranquila aunque si tenemos que hablar de gas natural fenosa ha celebrado junta de accionistas pero antes su presidente ha adelantado resultados y también ha anunciado el nuevo nombre de la compañía a partir de ahora señaban a naturgi